Buenos días, en el día de hoy voy a hablar de The Batman de 2022 Yo había hablado de esta película anteriormente Pero bueno, era un video muy largo y creo que no lo entendió nadie al final Quiero hacer un video corto de esta película, la volví a ver de nuevo Reafirmo que es una gran película Es una muy buena película Que respeta al personaje Yo creo que Pero tiene sus fallas y tiene sus Tratemos de hablar un poco de lo bueno de esta película y lo malo Lo bueno de esta película de Batman Es precisamente que Se siente como una película de Batman Más allá de que Más allá de que Se sienta también como un refrito De la trilogía de Nolan Estamos en lo bueno Estamos en lo bueno La trilogía de Nolan fue tan buena Fue tan genial Fue tan Descomunal Tan Apabullante Tan contundente Esa es la palabra La trilogía de Nolan fue tan contundente Que nos quedamos esperando más O sea Queríamos más Christian Bale Queríamos más Christopher Nolan Y yo creo que Esa necesidad de querer más Nolan Nos trajo a este Marri Con ese estilo Nolan O sea Esto Tú lo puedes tomar como algo malo Pero para mí es bueno El hecho de que nos hayan traído una película Que por un lado Reviva esos momentos gloriosos Que fue la trilogía de Nolan Que fue Una de las más grandes de todos los tiempos Sin lugar a dudas Para el que sea fan de Batman Y para el que no también Tal vez La gran mancha Que La gran mancha fue lo que pasó en aquel teatro En el año 2000 Fue en el año 2012 Fue En aquel teatro Donde un Descerebrado Entró a un cine No voy a buscar nombres ni nada Ni voy a buscar esa noticia Porque Esa noticia es bien conocida Y ustedes la deben conocer Cuando un individuo Este Estudiante de doctorado incluso Entró a un cine Diciendo que Él era el guasón En una de las De las premieres De The Dark Knight Rises Y Empezó a soltar Este Gases lacrimógenos Gases O gases De esos que son como Como cortina Como cortina Como Para que Para que Gases O sea De esos que Se venden como para aturdir Y ¿Qué pasó? Que Que Posteriormente Sacó armas automáticas Y empezó a dispararle a la audiencia Y murieron varias personas Entonces esa fue Una mancha Que no le podemos atribuir Al 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 director Ni mucho menos Ni a Era un loco Ahí que hizo eso Pero esa mancha Le cayó a la película De The Dark Knight Rises Y a la trilogía De Nolan De manera Desafortunada Y de manera Injusta Y creo que Por ese motivo Fue que no la nominaron Al Oscar A The Dark Knight Rises Ni ganó ningún Oscar Porque no la nominaron Injustamente No la nominaron Creo que Tom Hardy Se merecía al menos Una nominación Al mejor actor Y creo que En la película Se merecía al menos Unas nominaciones A la mejor película Mejor director Mejor guión Me refiero A la A la trilogía De Christopher Nolan El final De The Dark Knight Rises Que puede que sea La más floja De las tres Para algunos Pero que para otros Es una obra maestra Y termina Por todo lo alto La trilogía De Nolan Como no podía ser De otra manera Entonces Tenemos una trilogía De Nolan Una grandiosa Muy realista Muy Intentando ser realista Al menos Tal vez la tercera Es la menos realista Pero es la más espectacular También En cuanto a su A las cosas Que suceden Es la amenaza Más grande La amenaza De una bomba atómica Que puede matar Millones de personas La amenaza de Guasón Era una amenaza Que podía matar A miles de personas Nada más A cientos O a cientos Cientos de personas No ni siquiera a miles O sea Cientos de personas Pero la amenaza De Bain Era mucho más grande Era la amenaza De La amenaza Del populismo La amenaza Del populismo Era la amenaza Era la amenaza De Bain Mientras la de la anarquía Era la amenaza De Guasón Pero bueno Y bueno Y la amenaza De Bain Es la misma amenaza De Llevada Al La amenaza De raza Algún Pero llevada Al Al extremo Toda la ciudad Era culpable Toda la ciudad Era Toda la ciudad Era Un nido De ratas Entonces había que destruir Toda esa ciudad Porque toda esa ciudad Era Impedía Que Impedía Que la liga De las sombras O impedía De que hubiera Un mundo más Justo Un mundo más Inocente Entonces toda esa ciudad Debía Ser destruida Para la liga De las sombras Algo que tal vez Intentó Razal Ghul En la de Begins Pero Pero bueno El tema Es que Esta trilogía Nos quedó En la cabeza Como que Queremos más Queremos más De esta trilogía Para Warner Lo que seguía Era Meter a la trilogía Con Batman Con Batman y Superman Y Wonder Woman Y por ahí Linterna Verde Por ahí hicieron Una película De Linterna Verde En el 2011 The Dark Knight Rises Fue en el 2012 Y en el 2013 Fue Men of Steel Entonces Era como que Vamos a ir Incluyendo Estos personajes Linterna Verde Fuperman Y Batman En una película Entonces Allá iban tres Pero Como Como la película De Green Lantern Falló Fue un fracaso La película De Men of Steel Fue un éxito Fue un éxito Pero También Hubo una película De Superman Returns Que no recuerdo En que año salió Que también Se le declaró Un fracaso Este En taquilla Nada más Hizo 400 millones Pero que Mucha gente Le gustó El tema Es que Esa película Es casi Como inexistente En el universo En el universo De DC Hay muchas películas Que son inexistentes A pesar de que estén ahí La de Catwoman De Halle Berry Esa Superman Returns De Brandon Rout Esa Linterna Verde De Ryan Reynolds Es como si no existiera Tampoco En fin Entonces el camino De Warner Era ese Entonces Ahora es como si Estuvieran cambiando El Cambiando otra vez El camino Entonces ya no es Liga de la Justicia Otra vez Para Batman Si no el camino Es otra vez Nolan O sea Batman Batman en su propio universo Batman en su propio universo Entonces Este Matt Riff Retoma Esa 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 idea De que Batman En su propio universo Batman No Aquí no puede aparecer Superman Imposible Acá no puede aparecer Este Linterna Verde Ni Tal vez Podría aparecer Superhéroes Que no tengan Este Como Green Arrow Que no tengan Superpoderes Green Arrow Obviamente Se atreverán a utilizar A Bain Dudo que se atrevan A utilizar a Bain O dudo que se atrevan A utilizar Al Guasón tan rápido Vamos a ver Si se atreven o no Yo creo que no se van a atrever Pero bueno Ya veremos Es la carta Es la carta Que tiene Warner De Siempre meter a Guasón En una película De Batman Para Entonces me estoy demorando Demasiado Lo bueno Como ya dije Eso es algo Que resalto Porque la película Es muy Nolan Es muy Nolan Es Y de Edith Fincher También El tema de Seven Y de Zodiac Más de Seven Que de Zodiac Es una película Muy Seven Muy a lo David Fincher Trata de ser Muy detectivesca Muy Tal vez le faltaron Más primeros planos En los insectos En insectos En insectos En cucarachas Y en esas cosas Así Como en Seven No sé Recuerdo mucho eso De Seven Porque es que esta película Esta película Tiene cosas Que no puede Que Seven mostraba Que acá no pueden mostrar O sea Por más que Sexuales Por ejemplo Muchas líneas Que no Que Seven Seven también Tampoco pudo sobrepasar Esos límites O sea Pero si nos mostraba Cosas Que este asesino Doe Hacía Pero Evidentemente El acertijo No tiene esa connotación Ya El acertijo Este Es un Es un Es un villano Ya pasando a The Batman Es un Es un villano Que Si bien se parece a Doe A John Doe Es un villano Que Es decir Tiene una Siente una superioridad Se siente superior Intelectualmente A los A la policía De Gotham Y a Batman Tiene un resentimiento Este Tiene un Por ser huérfano Este Este Acertijo Fue huérfano Y tiene un resentimiento Hacia Hacia las Hacia la alta sociedad De De Gothica Especialmente Hacia los Wayne Hacia Bruce Wayne Que Dijeran que Bruce Wayne Era un Era un Huérfano Entonces Para él lo ofendía Porque el huérfano Era No solamente El huérfano Es el que pierde A sus padres Sino huérfano También es el que Se queda sin dinero Las consecuencias De ser huérfano Quedarte sin dinero Quedarte sin apoyo Tanto Económico Como Emocional Entonces Las consecuencias No es solo Quedarse huérfano Y ya Perder a los padres No Sino las consecuencias Que eso genera El El Quedarse en la pobreza Ya Enfrentarse Al frío Al A la A la enfermedad A encontrarse con otros Que en su misma situación A los hogares De caridad A los A los A los ¿Cómo se llama? A los orfanatos Que son lugares de pesadilla Según Según uno entiende De este De este Desertijo De este Eduard Este Eduard Nunca Nunca El apellido No se lo No recuerdo Haberlo escuchado En esta película Era de Eduard Sí Pero bueno Digámosle Eduard Enigma Este Eduard Enigma Entonces Hay una Hay una Ideología aquí De las agendas De izquierda Por supuesto De las agendas De izquierda De De Justificar El mal Con el Con el que tú Eres millonario Ya Tú eres millonario Te va bien Trabajas Pero puede que te haya pasado Todo lo que Tú hayas pasado Todas las cosas Que tú hayas pasado Para llegar a Pero bueno En el caso de Wayne No Pero Es que él no sabía Él no sabía que Wayne Se había traumatizado Tanto por eso Él pensaba de que Wayne Bruce Wayne Este Simplemente Había sido un huérfano Pero como había tenido Todas las comodidades Todas las comodidades Que el dinero puede comprar Entonces Él veía a Wayne Como un tipo Que no representa A los huérfanos Más bien Como un tipo Que los Humilla Que los Por su sola existencia Los humilla Los 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 La sola existencia De un huérfano Como Bruce Wayne Que Era millonario Y que se llevaba Toda la Toda la atención Hacía de que los Otros huérfanos Este Quedaran en las sombras Prácticamente No 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 Entonces era como Un odio Muy político Este De la De la Como de la izquierda De la De la Ideología De la izquierda Hacia Hacia lo Que son Los 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 Privilegiados De la sociedad Es algo que se nota mucho Se nota mucho Se nota mucho Poco a poco Se va notando más Este personaje Del Acertijo Es una película Con muchas Con muchas Connotaciones Políticas Hay muchos Mensajes Políticos Obviamente Yo también Me he preguntado Si Este Que es Batman Como tal O sea Batman Porque es que En una ciudad Tú no puedes Simplemente Tildar A toda la ciudad De De ser Corrupta Toda la ciudad De ser Un nido de ratas Sino que Hay matices Ya Porque la ciudad Sea un lugar Como nos muestra Esta película Ciudad gótica No No significa Que ahora vamos A destruir la ciudad Y matar a todo el mundo Matar a todos los ciudadanos De gótica Entonces Batman Tiene su Tiene su Tiene razón En defender la ciudad De los que la quieren Destruir Y yo pienso Que todos creemos Eso Pero también Todos creemos Todos le damos Algo de crédito A los villanos De estas De estas películas De todas estas películas Todos le damos Algo de crédito A los villanos Tanto a La mayor cantidad De la mayor cantidad De gente O sea Eso es Eso es algo Que Batman debe evitar A toda costa Porque como les digo O sea No es No es O sea También es un tema De la Del sistema judicial Que acá no se ve El sistema judicial No lo vivo No lo vivo O sea No recuerdo haberlo visto En la trilogía de Nolan Si se veía El sistema judicial Que el sistema judicial Estaba corrupto Pero acá En esta De Marriff Apenas Al menos En esta primera Película De Marriff No se ve No se ve Como un sistema judicial Corrupto Pero uno entiende Que el sistema judicial O si Bueno Uno entiende Que el sistema judicial Está corrupto Porque Si entendemos Que la Creo que el fiscal El fiscal Y muchos Muchos De los De los que aparecen Algunos De los que O al menos Algunos de los que aparecen Están corruptos Ya están en la En la nómina De De Cowerpots O en la de Falcón Entonces Uno se pregunta ¿Por qué nos mete Tantos villanos Este Marriff En esta película? Eso 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 A la final Es un poco confuso Porque Hace que la película Sea más Densa Es una película Muy densa Que por el momento Es simple Pero por el momento Se pone densa Se pone muy densa Con esos villanos Pero de pronto Es para Tiene tantos villanos Es para podernos mostrar Que la película Que por un lado El acertijo Si tiene razón De que esa ciudad Está podrida Y que esa ciudad Está Ya no tiene remedio De que De que ese Batman Lo que hace Es que trabaja Para Para Como un paramilitar Para proteger A las Élites En parte Evita Que Evita Que Porque hay una cuestión Acá Si Si acertijo Sabía que Él era Bruce Wayne O no lo sabía Pareciera Cuando la vi Por primera vez Yo me convencí De que era obvio De que Era obvio Incluso De que Si sabía De que Acertijo Sabía de que Este Batman Era Bruce Wayne Siendo un hombre Tan inteligente Acertijo Riddler Sabía de que Si era Pero La escena Que más me gusta En la película Es la escena Donde aparece Capturado Acertijo Me gusta cuando Acertijo Se quita esa Máscara De Zodiac Esa máscara Del asesino Zodiac Se quita esa máscara Y Y se muestra Como es Es el acertijo Que nosotros Conocemos En los cómics Y el acertijo Que nosotros Conocemos Ya El hombre De las gafas El hombre Intelectual Con el cortecito De cabello Y tal No sé Si lo No sé Si lo quisieron Hacer parecido A Bill Gates Porque Tiene un corte De cabello Parecido al de Bill Gates Y una gafita Pero bueno Esto es película Esto es película Así que Es un hombre Muy intelectual El acertijo Hay que ver Su actuación Hay que quitarle Esa máscara Para poder ver Su actuación Y cuando le quitan Cuando le quitan La máscara Es cuando Es cuando Aparece Como tal El protagonismo El acertijo O sea En un principio El acertijo Aparece Y desaparece Aparece En videos Y tal Pero Pero el protagonismo Lo tiene El pingüino El cowlpads El cowlpads Y el Carmine Creo que era Carmine Falcone O falcone O falcone Como Como quieran Llamar Falcone 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 Y por supuesto El pingüino Entonces Es como Saca del foco Saca un poco Del foco Al acertijo Pero el acertijo Siempre está ahí Haciendo sus trampas Haciendo sus Para al final Ser el acertijo El que El que toma Todo el protagonismo De la De la serie De la película Cuando ya Cuando ya lo capturan Se deja capturar Para revelar Su plan final De inundar la ciudad No De Para que descubran Su plan final Porque Porque es tan inteligente El acertijo Que Que tiene planes Tiene planes Para Cuando lo tengan preso O sea El debe tener Un plan Para que No se si es Fuga de Arkan O para que Ese sistema Se sistema Corrupto judicial Lo liberen De alguna manera Es posible también Porque es un hombre Muy inteligente O sea Porque se dejó Atrapar Para poder tener Esa charla Con Batman Y para revelarle Que él era Bruce Wayne Y que él sabía Que él era Bruce Wayne Y que él era Mucho más inteligente Que él Eso para mí Puede ser Una de las explicaciones Puede ser Una de las explicaciones O simplemente Se deja atrapar Para tener una charla Con Batman Y para revelar O sea Pero para revelarle Que Bruce Wayne Que le tiene El por qué razón Le tiene tanta rabia A Bruce Wayne Si supiera Que él era Que él es Batman Que yo creo Que es posible Que sí Porque parece evidente Que sí sabe Porque lo llama Y le dice Bruce Wayne Bruce Wayne Pero hay un momento En que duda Que se queda Como la duda Porque es como que Habla ya en tercera persona Como En un principio Habla en segunda persona Como Como cuando dos personas Cuando yo le estoy hablando A un Bruce Wayne Que lo tengo aquí enfrente Y de repente Empezó a hablar En tercera persona Como si ya Bruce Wayne No estuviera aquí enfrente Si no estuviera en otra parte Ya Entonces es como que Y en un principio Batman Entra como en shock Batman entra como en shock Cuando le dice Bruce Wayne Bruce Wayne Entonces El acertijo Le dice eso El Batman De este Batman Entra como en shock Y entra como que Me descubrió Ya me descubrió Me tiene Pero Cuando empecé a hablar De Bruce Wayne En tercera persona Como que este 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 era de una familia Corrupta también Que su padre Quiso ser Su padre Quiso ser Este Alcalde O fue alcalde No sé O quiso ser alcalde Y su esposa Se volvió loca Y quisieron Quisieron ocultar Ese tema Hubo un periodista Que se dio cuenta Y cuando lo iba A publicarlo Matarlo Este recurrió A Carmine Falcone Para pedirle el favor De que acallara A ese periodista Y el periodista Y Falcone Manda matar al periodista Entonces El papá De Bruce Wayne Thomas Wayne Es un villano También Oye Cosa que le añade Una 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 capa extra A toda esta maraña De cosas que suceden En Gótica Y le da Una justificación mayor Al acertijo Para Una justificación mayor Al acertijo Para Odiar A Bruce Wayne Y odiar A Gótica Porque Está corrupta Está corrupta Su Su base política Su base política El alcalde De la ciudad Es capaz De aliarse Con un matón Con la mafia Con la mafia Italoamericana Del Falcone Y creo que Por eso Es que le debe Un favor Y después Cuando Este Como el Thomas Wayne Es médico Entonces Él como que va Y le pega Un tiro A Falcone Y Entonces Es como que Probablemente Thomas Wayne Quería hacer el bien En la ciudad Quería cambiar la ciudad Pero Pero resulta De que De que hace eso Y obviamente Daña totalmente Cualquier Eso se convierte En un villano Entonces Nos meten Elementos De Este Este Batman Este de Batman De Matt Riff También tiene muchos Elementos De De Geoff Jones De Geoff Jones Y su Y su ideología Así como lo tuvo Batman vs Superman Lo tuvo La Liga de la Justicia De Snyder También tuvo elementos De Geoff Jones Del año 1 De Geoff Jones Y de Flashpoint Porque en Flashpoint Es donde se ve que Que la Martha Wayne Está loca Que la Martha Wayne Está loca Y se convierte En guasón Pero no en esta Realidad Sino en otra Realidad Paralela Y que el papá De Batman El Thomas Wayne No era tampoco Ninguna Ninguna persona Inocente Sino que también Era un Era un corrupto Era un loco También Era un Bueno Era un Tipo Era un tipo de armas Tomar Era un tipo De tomar Decisiones radicales De pasar También la línea Del héroe Al antihéroe Al menos O al villano O sea No era un Héroe como tal Thomas Wayne Como en la trilogía De Nolan Como una persona De bien Tal Sino acá Eso es lo que yo Entendía al menos Era también Un Un tipo Que se deja llevar Por la Por la ciudad Por las Manías De esta ciudad Corrupta Que es gótica Entonces el acertijo Es un personaje Que Este He visto en otros videos Que no se le da La importancia necesaria La buena actuación De ese actor Paul Dano Que buena actuación Respeta El personaje De Enigma De Edward Enigma Y cuando Cuando tiene La máscara puesta En la primera parte De la película Si te da Como escalofríos Cuando ves Esos videos Son escalofriantes Ya Pero cuando llega La parte Del final Ya ves Que es un tipo Es el enigma Que todos conocemos Ya Entonces Me gusta Que la película Le dé esa importancia Enigma Y aborde Las dos partes Es como si Vieran Resuelto Resuelto Como si hubieran Resuelto Enigma Ya Mostrarlo De la manera Así como Nolan Resolvió A Bane Nolan Resolvió A Bane Lo mostró De la manera Como debía Como debía mostrarlo Nolan Resolvió También Es que El problema De Bane Bane Era un Villano Que solamente Había sido Mostrado Como un Bruto En Batman Y Robin Como un Tipo Que no servía De nada Físicamente Solamente Era un Villano Físicamente Intimidante Y que En lo Físico Amenazaba Batman Pero Resulta Que en The Dark Night Rises Se ve Un Bane Que también En lo Intelectual Un hombre Muy Intelectual Capaz De dirigir Una Organización Lástima El giro Que le dieron Al final Que tal vez Es uno De los Errores Que la gente Más le cobra De Dark Night Rises Que tal Y algún Sea la que Manejaba A Bane Como un Títer Eso Mucha gente Le cobra Ese error A Nolan De una Manera Brutal Diciendo Que la Película Es mala Por eso O que Arruina El villano Yo no Creo Que arruina El villano Ni nada Pero Si creo Que ese Fue Un error Que me Parece Que a pesar De que Fue Un Movimiento Inteligente Ya La Película Nos Había Mostrado A un Bane Imponente A un Bane Grandioso No era Para que Bane Este Fuera Un esbirro Un esbirro De la Talia Al Ghul En fin Acá Nuestro Nuestro Acertijo El de Batman Lo Resuelve Me parece Que el Matt Riff Lo Resuelve Bien Lo Resuelve Bien Nos Muestra Las Dos Caras Del Acertijo Por Un Por Un Lado El Acertijo Misterioso El Acertijo Misterioso Que Deja Muy Al Estilo Seven Y Que Obliga A Un Gordon Y A Un Batman A Trabajar Juntos Para Poder Resolver La Inteligencia Que Tiene Este Acertijo Y Al Final Un Acertijo Que Se Deja Atrapar Que Todo Lo Tiene Controlado Que Todo Lo Tiene Calculado Y Que Lo Que Hubiera Faltado Es Que Se Escapado Ya De La Cárcel O Que O Que Un Juez Lo Hose Pero Eso Puede Pasar En La Próxima Película Es Un Acertijo Que Rememora Un Poco Aquel Crane Crane Jonathan Crane Creo Que Se Lama El Espantapájaros Que También Tuvo Esa Dualidad Que También Nos Las Muestro Nolan En Batman Begins Que Esa Dualidad Del Hombre Enmascarado Monstruo Con El Hombre Normal Con El Hombre Convive Con El Hombre Normal Que Que Nos Podemos Encontrar En Las Calles Que Nos Podemos Topar En La Calle En El Autobús En El Taxi En El Trabajo Incluso En La Calle Un Tipo Normal En El Restaurante Un Tipo Normal Que De Pronto Es Jekyll and Mr. Hyde Se Convierte En Un Monstruo En Un Monstruo Psicopata Cuando Cuando Se Muchas Cosas De La Trilogía De Nolan En Esta Película Es 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 También Porque Se Basó Un Poco En El Long Halloween De Long Halloween Yo Vi Elementos De Flash Point Vi Elementos De Año Uno De Geoff Jones Hay Muchos Hay Muchos Villanos En Esta Película Me Sorprendió El Turturro El Turturro Creo Que Como Se Lama Como Se Lama Ese Actor El Del Gran Lebowski El Que Hace De Falcón Greg Carmine Falcón John Turturro Me Sorprendió Samé Quisieron Quisieron Alejarlo Un Poco De Aquel Falcón De Batman Begins Y Del Marroni De Marrones Marrón Marroni O Marrones O Como Se Llame De Dark Knights Quisieron Alejarlo Un Poco Y Ponerle Una Personalidad Diferente Con Un Actor Con Personalidad Con Un Actor Más Conocido Por Su Comedia Que Otra Cosa Pero Que Acá Se Le Ve Sobrio Se Le Ve Sobrio Y Se Le Ve Parecido Un Poco Un Poco Al De Long Halloween Al Falcone Es Falcone Es Carmine Falcone Si Entonces Muere Al fin Este señor Muere El personaje Carmine Falcone Muere Lo mata Al acertijo Le pega Un tiro Y Batman Intenta Salvarlo Pero No Puede Hay Algunas Hay Algunas Licencias Que Se Toma Riff Hay Algunas Licencias En Cuanto Al Al Tema De De Que Falcone Es El Papá De La De La De La De Que Ella Es Kyle Porque Se Puso El Apelido De La Mamá Y Tal No Se Puso El Falcón Del Papá Cosas Ahí Feministas Ahí Tienen Sus Agendas Ocultas También Y Como les Digo Una Crítica A La Social De Izquierda Esta Película Es Muy De Izquierda Y Tú Te La Tomas Como Te La Quieras Tomar Ya Te Gusta No Te Gusta Como Venía Con Bain También Al Guasón No Le Importaba Si Tú Eras Rico Pobre El Guasón Era Anarquía Quemaba El Dinero No Le Interesaba El Dinero Pero Bain Era el populista El populista El populista Bain Que no Que el poder No lo tengo yo Decía El poder Lo tiene el pueblo Y tal Pero Obviamente El poder Lo tenía Él Él Tenía El poder Y él Los iba A joder Igual Él Iba A destruir Gótica Así fuera De que Estaba Simplemente Jugando Al populista Para Para ganarse Al pueblo De Gótica Para Ganárselo No solo Con miedo Sino Con ganárselo Con Carisma Por así Decirlo Carisma Del populista Del Político Populista Y esto No le interesa Al acertijo El acertijo Lo que quiere Es Probar Que es Probar Que la ciudad Está podrida Destruir Lo que más Pueda Los cimientos De esa ciudad Deshacerse De Batman Deshacerse De De Bruce Wayne Él odia Bruce Wayne Tiene un dolor Un Es que Me queda la duda Si realmente Sabía que Bruce Wayne Era Batman Eso le daría Más Poder Al acertijo Eso se puede resolver En una segunda Película De esta De esta Franquicia Me queda la duda Me queda la duda Entonces Esta película Tiene elementos De Seven De Zodiac De mucho David Fincher Mucho Pero creo que La película Esta película Es un animal En sí mismo Es un animal En sí mismo Este Vale la pena Vale mucho La pena Esa 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 personalidad Que le dan A Bruce Wayne En esta película Que no sé si Creo que viene Ahí están Ahí está el Falcone Ahí está El pingüino Y muchos otros villanos Seguramente Que hay en la ciudad Y el Batman Hace como que combate Es a los Se ve que En esta película Que combate Es a los villanos Es a los villanos menores Que es durante la película Que empieza A combatir A los villanos Ya de mayor monta De mayor De mayor A los villanos Que tienen más el poder En la ciudad Que son el Falcone Y el Y el Oswald Pero se le ve Un Batman Todavía Que No entiendo Como este Batman Es Sofomor Es Sofomor Es un Batman Año 2 No entiendo Como un Batman Es año 2 O sea En el año 1 Prácticamente No hizo nada Porque la ciudad Sigue igual de corrupta Sigue igual de 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 corroída De De podrida Entonces Ese Batman No hizo nada Lo que hizo en el año 1 Fue combatir A la delincuencia menor De pronto A aquellos que Mataron a sus padres Y tal Delincuencia menor Pero nunca fue Hacia las cabezas Que procuraban La corrupción En Gótica Entonces eso le da Más poder al acertijo Más Más importancia Al acertijo Que tenía razón Al menos En cuanto a que Este Wayne Si es que él sabe Que era Batman No iba nunca Por las cabezas Sino que estaba Era Tratando De De acabar Con la delincuencia menor Que no tenían Tal vez El El peso De Corregir la ciudad Si quieres corregir La ciudad Tienes que ir Por las cabezas Tienes que ir Por el falcón Que al final El acertijo Mata al falcón Y este Batman Intenta protegerlo Entonces uno dice Pero ¿Y por qué Intenta protegerlo? Si este es uno De los que ha propiciado La corrupción En la ciudad Intenta protegerlo Y intentó Intenta protegerlo A la 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 Celina A la que A él le gustaba A la Celina Intentó Matarla Ahí en su En su Prácticamente Ahí en su Presencia Con un Taco De Con un Taco De De Billar Y O sea Entonces Son las Son las El acertijo Es un villano Muy Muy digno Muy digno En esta película Muy digno Me gustó Me gustó Lo que hizo Matt Riff Con el acertijo Solo por eso Solo por eso Esta película Está aprobada Para mí Yo le pondría Un 8 sobre 10 Un 8 sobre 10 Ya Un 8 sobre 10 Y hasta aquí Llegó esta crítica Me extendí Pero Espero que les haya gustado Suscríbanse a este canal Si les gusta El contenido que ven Si no pues Hasta la vista Nos vemos Hasta la vista Nos vemos